De la calle, los niños, este disco se lo vamos a mandar vía internet, de la calle, para Adolfo López, para Rodolfo López, alias El Topo, allá en Los Ángeles, California, allá en Anaheim, de parte de publicidad de Sacocho. Esta noche para los cuervos de Zacapéjpa, el más sabroso. ¿Para quién? Mejor escríbelo, güey. Para el satán, esos cuervos de San Gregorio Zacapéjpa. Dice, papaya menor, esta noche llegó su padre al escuadrón. El cagó, el gato, el pago, el pachuco. Para el pacheco, esto es Maydi, el blanco. Dice. En esa vida no hay de otra que tomar chelo y fumar monta. Corre con suerte, seguida por Papá Miguel hasta la muerte. Con mis compadritos, los más sabrosos de Coronaco. Angelito, el gorrito Pascualito y el Taka Taka. Tu amiguita sabrosa de Coronaco. Hoy, son las tres y yo, por la madrugada me muero de frío. Esos boicanos de Cholula, para el Sosmo. Huesos once, Zamorleti. La chinita del sabor. Chicas Maxín. Seguridad extrema. Zamora y Lid. Con mucho amor. Pobres niños de la calle, de la calle. Oye los niños de la calle. Si yo me muero de sed. Si fuera rara la saltería WC. Del escuadrón siempre me escondería. Lo dice el famoso Misterio y Paguet, Pachuco y Luni. El pacheco, Speyes, Hueca, Ritos. Primo, Spice, 100% raza loca. Escuadrón, lo dice el Misterio. Y los discriminan. Oye los niños de la calle. El más sabroso. Pobres niños. ¿De qué? De la calle. Ajá. De la calle. Pobres niños de la calle. Los niños. ¿De qué? De la calle. De la calle. De la calle. Pobres. 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 Pobres los niños de la calle. El grupo La Cumbia. El grupo La Cumbia. El más sabroso. El más sabroso. De las tierras lobas. Hoy me viene siempre con el Miguelón. El más sabroso. Son los niños de la calle. Me gusta la corona. Lo que más me gusta es cuadrón de raza loca. Siempre haciendo historia. Blanco, Pachuco, Pacheco, Power. Valmiserio, Cravillazo y la gente de San Miguelito. Papáxla. Dice. Miguel no importa a lo lejos de la distancia. Cuando toca el samurái lo hace con elegancia. La gente de San Luis. El chino y el pulpo. Pobres niños. Vale su y moreno el bocho. Vale el pibi. Siempre con el increíble. El increíble sonido samurái. Allá. Oye que sabor. Yo me muero de sed. De frío también. Se va. ¿Qué será de ellos? Los niños de la calle. Complacida la gente de San Pedro Donalcintla. La gente de aquí de la familia Pérez. Que nos está pidiendo ese tema y con mucho gusto se le hemos dedicado en esta super ocasión. El increíble sonido samurái. Los niños de la calle.